La Orquesta Escuela y los Coros Infantos Juveniles tienen su programa especial. Unidos por la Música, todos los martes a las 19 horas. La música del 2x4 y todos sus artistas están en un solo... La Orquesta Escuela y los Coros Infantos Juveniles. 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 Estamos con Dino Durán, que nos concede esta entrevista a destino de tangos aquí por la FM 87.9, la radio del municipio de Florencio Varela. Buenas tardes Dino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Roberto? Muy bien, muy agradecido de que nos hayas abierto las puertas de tu casa y que nos concedas este tiempo para esta entrevista. Te quisiera preguntar como primer cosa, ¿cómo se gestó este proyecto del grupo Tinto Tango? El nombre del grupo, ¿cómo se dio? ¿Cómo te integraste a él? Si estaban en Estados Unidos, si el grupo nace en la Argentina, ¿cómo fue? Bueno, primeramente yo me fui a estudiar a Estados Unidos en el año 85. Estudié cinco años y después ya me recibí y me quedé. Entonces empecé a armar mi carrera profesional ahí. Y bueno, tarde o temprano uno cae en sus raíces que yo me negaba al principio porque yo quería estudiar jazz, quería rock, diferentes estilos que no tenían que ver con lo autóctono argentino e incluso hasta con el rock argentino. Pero uno lo tenía en la sangre, uno quiera o no quiera lo recibe igual. Sí, ya lo mamó de chico y lo escuchó de chico. Entonces cuando empecé a incursionar en el tango, vi que tenía eso en la sangre y bueno, me salía con mucho feeling y eso se notaba. Los americanos admiran mucho eso de los músicos que somos latinos. Y al principio, ¿con quiénes te juntaste? ¿Con el grupo del tango? Primero era con Armando Patrono, que era el director musical de Julio Iglesias y después con Tito Saso, que era un banderista rosarino. Empecé con un trigo con ellos, con ellos aprendí en realidad y ahí me fui cruzando con nombres como Guillermo Galvé, como Martín de León, muchos cantantes. Siempre viajan los argentinos para Estados Unidos y cantantes sobre todo. Y con eso aprendí y trabajé muchos años. Entonces fui abriendo un poco las conexiones con respecto al tango. Empecé a viajar a los países así limítrofes tipo México, Canadá, tocando tango. Y bueno, fue una experiencia impresionante. Pero más o menos alrededor del 2012 es donde hay un banderionista argentino que llega a Los Ángeles y se conecta conmigo, Mariano Dugatkin, que es el actual banderionista de Quinto Tango. Y con él empezamos a trabajar en una milonga, la milonga de Mónica Orozco, gran amiga mía y gran profesional bailarina. Y empezamos a trabajar con él en dúo. A partir de ahí, bueno, dijimos, vamos a reforzar esto, porque nos estaba haciendo bien. Y componemos un pianista. Claro, no tirarse con más instrumentistas. Aparece primero Pablo Medina, muy amigo mío. Después él no continúa más. Y aparece Matías Piegari, que es el pianista actual de Tinto Tango. Armamos un trío muy fuerte. Pero con Pablo Medina habíamos armado un trío que se llamaba Rojo Tango Rojo, porque los tres somos de Independiente. Ah, mirá vos. Acá la productora que también está presente en esta entrevista es fanática de Independiente, así que adhiere al conjunto. Ya estamos bien, ya estamos bien. Y bueno, entonces, estábamos como rondeando a ver qué nombre le poníamos a ir poniendo al trío, mientras íbamos creciendo como grupo dentro de la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores, ¿no? Entonces, ahí fue cuando un día Mariano, creo que está sentado en un restaurante y dice, mira un vino tinto, y dice, esto somos nosotros. Mirá. Esto es Argentina. Claro. Y dijo, es un tinto. Claro, está representado por la cepa, claro, exacto. Entonces dijo, entonces le vamos a poner Tinto Tango. Cuando me vino con la propuesta le dije, genial. Ya está, ya está. Espectacular. Aparte es Rojo como Independiente. También. Es fenómeno. Y además le contamos a nuestros oyentes que hay toda una ligazón a su vez con el fútbol y la vas a contar ahora un poquito más adelante. Ya conformado el grupo Tinto Tango, va adelante como grupo ya de tango y reconocido, porque vos me decís que ya venían tocando muy bien en trío. Pero, ¿qué sucede con esto de proyectarse en un Grammy, de ir a un premio, buscar un galardón? Sí. ¿A quién se le enciende la chispa? Y esto que decís vos que es impensado. Impensado, inalcanzable. ¿Cómo se da el postularse este galardón máximo que tiene la música a nivel mundial? Claro, yo creo lo mismo. Creo que es el punto máximo al que llega un músico. Y esto nació así. Después de ese trío, tengo un gran amigo mío que es productor y gran bailarín de tango, Marcos Cuesta, que hoy día vive en Buenos Aires, gracias a Dios, porque lo tengo cerca. ¡Qué lindo! Y él me dijo, Dinito, necesito que vengas a mi milonga, pero él se maneja a otro nivel. Tipo Beverly Hills, Bel Air. Ah, bueno. Muy alto nivel, donde hay mucho dinero. Entonces me dices, pero traete un quinteto. Claro. No traigas un trío. Entonces ahí le agregamos un contrabajo y un violín. Claro, claro. Y ahí dijimos, bueno, empezamos como quinteto, sonábamos fenómeno. Empezamos a trabajar con Marcos, ahí, un éxito bárbaro. Y ahí empezamos a meter algún tema de Piazzolla, ¿viste? De los simples. Hasta ese momento no había mucho Piazzolla. Claro, claro. Todo lo tradicional. Claro. Danzarín, cumparsita, gallo ciega. Todo lo que conocemos nosotros los que nos dedicamos acá al tango, sí. Entonces, claro, al ver que sonábamos bien y que podíamos, porque los músicos son muy buenos, ¿viste? Entonces fue cuando dijimos, bueno, hagamos algo de Piazzolla. Y empezamos con Oblivion. Oh, para empezar. Y con Vuelvo al Sur. De hecho, en las redes, en YouTube, está el video de Oblivion, donde estamos tocando en un, en el teatro egipcio, egipcio en Hollywood, en la premiere de una película argentina. Bueno, bárbaro. Y claro, uno se va animando cada vez más. Y dijimos, bueno, a ver, ¿hacemos libertango? Claro. Vamos a libertango. Dale. Che, y si hacemos algún otro tema de Piazzolla. Y ahí empezamos. Cuando quisieron acordar. Cuando nos dimos cuenta y miramos para atrás, ya estábamos haciendo un montón de repertorio de Piazzolla. Y sonaba bien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 acá claro que sí claro no 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 hay ninguna excusa así que bueno me junté de coraje y así fuiste y me fui me fui para allá me reencontré con los muchachos y cuando estuvimos en la ceremonia viste yo no estaba con la expectativa yo dije bueno estamos en el en el podio de las olimpiadas claro somos tres los que vamos a competir por lo menos sacamos la de bronce por supuesto ya eso sólo era una premiación estar convirtiendo a nivel mundial pero como público claro también con toxíos pero de público ahora estaba en la mesa donde estaban todos bueno una ceremonia espectacular y bueno cuando llegó el momento de la categoría 53 que era la del tango que después de una hora y media pero no estamos contentos con mucha expectativa porque estábamos viendo algo maravilloso era un sueño este cuando nos nombran eran cinco y competíamos contra gente que ya nos habían dicho y yo le había dicho a rafa sardina le dijo raro le digo rafa no podemos hacer nada delante de estos monstruos y había había muy buena gente de acá la argentina intentó revolucionario revolucionario el grupo de pablo aslan creo que es en new york ahora no recuerdo todo una sinfónica también una cosa increíble primerísimo nivel y bueno y me dijo me dijo algo muy notable que yo me tendría que haber dado cuenta no porque él ganó 18 gramos de los 20 de los 22 que se hicieron este no lo dije cualquier cosa se eligió porque cree que puede porque cree que tiene una y entonces empecé a tener esperanza y cuando nos nombraron se viste pegamos un grito viene a la gente al lado nuestro estaba como se dice emilio stefan o el productor de gloria es declarar que una gran persona viste con él y de todos los radicados y aquellos que venían de la a la mano todos bueno entonces bueno fuimos corriendo al escenario y viste decidimos que mariano tenía que hablar y bueno y habló mariano que dijo unas palabras excelentes los invito a los oyentes a que vean el vídeo para que para que disfruten de ese momento pero sintetiza porque a mí me conmovió mucho lo que dijo mariano lo que dijo es bueno que el padre cuando era chico le había enseñado a escuchar a piazzolla y que él tenía que compararlo con cuando vos te pones un chocolate en la boca tenés que desgustar el chocolate como tenés que desgustar la música de piazzolla como desgustas un chocolate que eso fue maravilloso que figura que hermosa y lo dijo emocionado casi llorando los invito a los oyentes a que vean como bien dijo dino ese vídeo yo los invito a que lo escuchen ahora que lo escuchen ahora Gracias. 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 La muerte del ángel de Astor Piazzolla por Tinto Tango. ¿Escuchaste estos arreglos, los del gran maestro? Y qué bien interpretados por este conjunto que ha ganado el Grammy Latino 2021 en el rubro tango. Maravilloso. Y ya vamos a ingresar en la parte final de la entrevista a Dino Durán, guitarrista de Tinto Tango, habiendo grabado este maravilloso disco Tinto Tango Plays Piazzolla. La verdad que es intimidante estar acá frente al premio al Grammy Latino ganado por este grupo Tinto Tango representándonos a los argentinos en ese escenario maravilloso. Y hoy está aquí en Destino de Tangos en esta entrevista el guitarrista, quien grabó en ese disco llamado Tinto Tango Plays Piazzolla. Pero vamos a remontarnos ahora en esta parte de la entrevista a Dino, a cómo se gestó ese personaje, ese instrumentista, ese que fue después guitarrista y llegó a donde ha llegado ahora. Porque al principio vos tenías otra pasión y eras más, como todo niño lúdico y el juego de todos los días, interesado por el fútbol y la pelota. Y ahí estaba tu mamá, estaba tu infancia. ¿Cómo se dio ese paso? De ese fútbol, de la pelota, a la guitarra y después a las grandes academias. Bueno, vos viste que el fútbol es cultural acá. Entonces, nacés en la cuna con la pelota debajo del brazo. Entonces, claro, yo me fui metiendo de a poco y traté de entrar lo más lejos posible hacia el mundo profesional. Y obviamente en ese momento el fútbol no es lo que soy, no maneja el dinero que maneja hoy. Claro, en ese momento tenías que tener un trabajo, viste, aparte de jugar. Entonces era como que mis padres mucho no... No era tan bien visto. No me apoyaban en eso, no estaba bien visto. Entonces, claro, yo insistía, insistía, pero eso no daba. Y al mismo momento, en un momento, mi madre me había puesto una guitarra de adorno en mi habitación. ¿De adorno en tu habitación? Era una guitarra que tenía 35 años, viste, era vieja. Entonces, claro, tenía ahí. Pero un día llego a mi casa, y llego a mi habitación, y veo que la guitarra desapareció. Entonces le voy a mi madre y le digo, ¿dónde está la guitarra? Y se la di a tu tío que él la necesita porque vos no la usás. Y le digo, no, 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 no. Yo quiero esa guitarra ya acá. Pues, ya. Porque es mi habitación, como respetando lo mío. Vos sabés que a partir de ese momento agarré la guitarra y me empezó a llamar la atención, y empecé a buscarle la vuelta para que suene. Entonces... A partir de la falta, esa necesidad tuya de ir a hacer. Era como que ella me despertó eso. Claro. Si bien no pude hacer lo que quería, que es una pasión, que es el fútbol, en ese momento, viste, me despertó otra pasión. Resurgió otra. Que yo no sabía que la tenía. Entonces, claro, cuando empiezo a sacar los temas de los Beatles, los discos de pasta con un winco, de esa época. Es famoso winco. Y sacaba todo con mi propia nomenclatura, porque yo no sabía música. Me di cuenta que era una máquina, una máquina de... Absorbía permanentemente. De absorber y de sacar información y escribirla. Claro, escribirla de alguna manera. Codificarla de alguna manera. Codificar todo. Y ahí fue cuando empecé, y empecé a meterme un poquito más en serio, y con los amigos del barrio, armamos un grupito, que se llamaba The Lobsters, que significan las langostas. ¿Por qué? Porque los Beatles son los escarabajos. Ustedes querían hacer alguna especie de parangosta. Pero Beatles tiene, en vez de doble E, tiene la E y la A. Claro. Que es Beat. Y Beat significa tiempo. En música. Claro. Ahí está. Entonces, claro. Bueno, tenía toda esa relación. Y, bueno, copiando a los Beatles, empezamos a hacer fama en el barrio. Claro. Viste, empezamos a tocar en clubes. Así, y así me fui metiendo. Entonces, así de a poco entré en la música, y yo me fui cada vez perfeccionando más, estudiando con profesores. Viste, Gustavo Basterrica, Francisco Rivero, Andrés Goldstein. Todos guitarristas muy buenos de la época. Hasta que llegué a Walter Malossetti. Oh. Viste, el gran Walter Malossetti, el papá de... El papá, claro. De... De Javier. De Javier. Bueno. Y ahí empecé a estudiar jazz. Y veía que yo quería los grupos de Estados Unidos, y todavía no había la internet, y no había ningún medio de comunicación, y que te llegara información de Estados Unidos era una cosa increíble. Bueno, para hacer la historia un poco más corta, Llegué hasta un punto acá. Llegué hasta un punto acá, y yo quería más, y quería más, y quería más. Entonces, mi padre me dio la oportunidad de... Yo estudié tres años de administración de empresas para poder manejar sus negocios. Pero finalmente se dio cuenta que no era lo mío. Que no era lo tuyo. Yo era bohemio. Claro. Un día me descubre, Lalo de los Santos, compro la Rosarina, me empiezo a meter con ellos, empiezo a hacer experiencias con ellos, y ahí es donde le demostré a mis padres que estaba haciendo en serio. Que estabas para otra cosa. Bueno, entonces mi padre me dio la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos. Brillante, brillante. Pero el fútbol quedó ahí, prendido... Estaba siempre ahí. ...latiendo y esperando su tiempo. Al lado, al lado... Cabeza a cabeza. ...contantemente. Claro. Nada más que no lo hacían de una forma profesional. Y esta pasión tan arraigada que te llevó un poco a ser también jugador y demás, y luego, posteriormente, entrenador en Estados Unidos. ¿Cómo se da eso? Y tu relación ya con lo futbolístico, ¿no? Mirá, yo creo que en la vida todo está conectado. ¿Viste? Todo en la vida como una canción tiene un principio, un desarrollo y un fin. Cuando nos va bien no nos gusta el fin, ¿viste? No queremos que la canción termine. Termine, claro. O la queremos poner de vuelta. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Cuando voy a estudiar a Estados Unidos, ahí ya estaba libre yo, y empecé a jugar al fútbol, y como yo jugaba bien, ¿viste? Argentino, encima. Claro. ¿Viste que hace mucho ruido en el exterior? Totalmente. Tenía el pelo, pelirrojo, así tipo afro. Claro. ¿Viste? Entonces llamaba la atención. Sí, sí. Y gritón dentro de la cancha, ¿viste? Tu manera de jugar, de... Todo zurdo, ¿viste? Sí, sí. Bueno, eso me llevó a que escalara rápido hasta el mundo profesional de ese momento. De ahí. Enseguida, claro. ¿Por qué? Porque allá no tenían un mundo profesional. Era semi-pro. Exacto. Pero no pagaban. Claro. Entonces, empecé a jugar, empecé a jugar, y jugué hasta el 92, que fue cuando ya tuve problemas en la rodilla, dos deslocamientos. Entonces ya hubo un antes y un después. Por supuesto. Una lesión condicional. Para divertirme, pero mi condición de profesional no la quería perder. Entonces, dos ramas paralelas de profesiones, música y fútbol. Claro. Entonces, lo más cerca que podía estar era enseñándole a los chicos lo que yo sabía. Claro. Entonces, empecé a ser entrenador. Me saqué todas las licencias allá para ser entrenador profesional. Y empecé a trabajar. Me iba muy bien. Trabajé en Harvard cinco años como entrenador. Qué barba. Trabajé en diferentes colegios, universidades, colegios secundarios, clubes. Porque así hay muchos clubes. Claro. Sí, sí. Todos auspiciados por... O sea, hay mucho dinero. Mucho dinero, claro. Entonces, ahí fue cuando, después de Harvard, yo dije, bueno, me independicé un poco y dije, bueno, ahora quiero hacer mi propio club. Claro. Y ahí empecé con River, con Independiente, perdón. Con Independiente. Con el rojo, claro. Pero solamente me dieron las camisetas. Ah, bueno. En River, en River, ya tenía todo listo, todo preparado, absolutamente todo armado, espectacular, con las canchas profesionales, todo, la tarjeta de representación, el abogado, el contrato, todo. ¿Qué pasó? Y River se va a la B. Claro. Y cuando River se va a la B, se cayó todo, todo. Sí, bueno, el damiaje total. Y dije, ay, Dios mío, me salió el dulce de la boca. Sí, claro, totalmente. Y después vinieron y me ofrecieron Boca. Bueno, ahí estamos hablando de cosas. Vamos a venir una filial de Boca Juniors en Los Ángeles con los flacos que hay. Qué lindo. Qué historia, Dino. La verdad que pasaríamos horas hablando, quizá cuando puedas venir a la radio en algún momento y podamos tocar allí. Dale. Sería un placer para nosotros tenerte y que nos sigas contando de esta, es una historia de vida como todos pueden escuchar, pero que ha tenido como premio, como corolario, este Grammy Latino 2021 para Tinto Tango, un grupo argentino que seguimos escuchando acá en la radio. Hay Dino para Rato ahora en la Argentina, así que sabremos de él, seguro, prontamente y lo seguiremos escuchando en el estudio. Me estoy yendo ahora para allá. ¿Ya te estás yendo para Estados Unidos de nuevo? Tengo cinco shows a partir del 23 de mayo. Impresionante, bueno, eso será motivo para volver a llamarte seguramente y que nos comentes todo lo que está sucediendo allá por Estados Unidos con el tango también. Quiero agradecerles mucho a vos, a la señora productora, a Graciela Giglio, y a toda la gente de la radio por darme este espacio para poder compartir lo que aprendí y lo que viví. Gracias, Dino. Y así pasó por la FM 87.9 esta entrevista que nos concediera el guitarrista argentino Dino Durán, ganador del Grammy Latino 2021 en el rubro Tango junto a Tinto Tango. Bueno, no tenemos más, nos despedimos hasta la próxima semana cuando escuchen nuestra cortina musical aquí en Destino de Tangos. Invitarlos ahora al próximo programa, esta hora del reencuentro, donde seguiremos desgranando un poco de nuestra música también ya a nivel personal. Les agradezco mucho y los espero a todos y a todas para seguir disfrutando de nuestro auténtico tango argentino. Gracias, hasta la semana que viene. Gracias, Dino. Gracias, Dino.